¿Qué puedo hacer si he decidido abortar, pero mi esposo no está de acuerdo? En Colombia, las leyes protegen tu derecho a decidir libremente sobre tu cuerpo, tu futuro y tu vida. Independientemente de la opinión de terceros como tu pareja o cualquier otro familiar, el embarazo se está dando en tu cuerpo y sobre él solo tú tomas decisiones. Tu pareja tiene la opción de apoyarte en las decisiones que tomes sobre tu salud y bienestar o puede optar por no interferir. Sin embargo, sabemos que al ser tu pareja permanente y estar involucrado en el embarazo, será necesario tener conversaciones abiertas y honestas sobre el tema, pues esto puede afectar la relación. En estos casos, puedes solicitar una consulta de orientación y asistir en pareja. En un ambiente neutral y con la asesoría profesional, es posible llegar a puntos en común para tomar decisiones asertivas. Si necesitas más información, pregunta por el servicio gratuito de orientación para embarazo no deseado llamando al 601-744-7633 o vía chat entrando a www.orientame.org.co.